Este jueves 17 de octubre en el Mercado Victoria de 5 a 8 de la tarde Celebra con Ausban el fin de la cláusula suelo Más de 40.000 cordobeses verán como baja su hipoteca y se ahorra más de 2.000 euros al año Ausban, ganamos sentencias, compartimos los éxitos con vosotros En Mercado Victoria este jueves fiesta con música en directo Y si tu hipoteca aún no ha bajado te informaremos de cómo conseguirlo Ausban, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios